¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a estar comprando cosas que quería para navidad Todos los años de mi vida, yo siempre quise algo para navidad y casi nunca Obviamente era muy difícil, no sé, querer una bici, que te lleve una bici, porque bueno, cosas de la vida Ahora lo que voy a hacer es comprar las cosas que quería para navidad de chico, o sea que sí me voy a comprar la bici Lo primero que quise para navidad fue la bici, así que vamos a buscar bicicleta Amigo no, pará, están re caras las bicicletas boludo Amigo, what the fuck, una bici y Lamborghini Está re cara la bici, y bueno, igual no sé si voy a comprar esta bici, pero bueno, da la representación de que la bici, ¿me entienden? Lo que sí, que me servía para transportarme y quería para navidad, era un skate amigo El problema es mi rodilla nomás, y no era un skate cualquiera, yo quería esta de acá, no lo puedo creer Sale 20 mil pesos, sale lo mismo que la bici boludo, un poco más, pero está muy fachera amigo ¿Me quedo con esto o la bici? O las dos cosas, no pará, es mucha plata Vamos con lo siguiente, otra de las cosas Me está llamando mi viejo Iván que haces gastando plata en regalos de navidad Te decía eso, viste Un lavavajillas amigo, cuando, no saben Siempre le pedí a mi mamá un lavavajillas boludo Nunca me lo compraron Fuera de jodas yo siempre quise una de esas figuras de transformer amigo Yo de chiquito era full fan de los transformers Así que vamos a buscar transformers Uh, un bumblee Amigo sí, uno de bumblee por favor ¿Qué es esto? ¿No hay uno mejor de bumblee? Tiene que haber uno mejor boludo ¿Qué es esa cosa? Igual lo podría comprar por los memes Transformer Robot Auto Uh, amigo El auto tiene mucha facha este Re caro Y suelen salir estos los transformers boludo Uh, mirá, acá está más barato, el mismo creo Sí, el mismo más barato boludo ¿Vieron? Por eso no hay que comprar primero la primera opción nunca boludo Ok, acá aparece un juguete de mierda No sé por qué pusieron esa imagen Tiene muy buena pinta boludo Amigo, acá está, pero más barato todavía, no lo puedo creer Listo, o sea, literalmente terminamos ahorrando 4.000 pesos de la nada, boludo Siguiente, boludo ¿Qué otra cosa? A ver, tengo que pensar bien El Lometrix no va a estar así que Mirá, juegos... Uh, acá mirá, hay descuentos en juego Y juguetes Juegos de mesa Yo creo que una vez quise un juego de mesa Siempre quise el Monopoly, boludo Y está en oferta No lo puedo creer El Life Mal, para comprar el de los Simpsons compro el Life Este es buenísimo Este jueguito de mierda es buenísimo Siguiente cosa Una puta pochoclera Ya sé que es real pedo esto Pero siempre te juro que la vi, amigo Y siempre quise una puta de estas pochocleras de mierda Legos Mal, amigo, los Legos Ok, pero un Lego zarpado Tipo, un Lego... ¡Lego Harry Potter! Amigo, no, pero es una chota Bien pedo, pago 50.000 pesos para ese coso de mierda, boludo Hot Wheels hay que comprar también, amigo Hot Wheels Estos, boludo No, como que 500 pesos una unidad Me acuerdo cuando salían 5 pesos cada uno, boludo A ver si encuentro alguno re fachero mal Hay algunos que eran tipo full coleccionables Que están zarpados ¡Uh, amigo! Este lo tenía Te juro que este lo tenía, amigo Ok, este está piola Tienen diferentes Este está piola Podríamos comprar uno de estos Estos que eran como medio exagerados No me terminaban de gustar mucho Pero lo que eran full clásicos me gustaban Porque la podía rolear más De que llegaban a la estación de servicio y cosas así A ver si encuentro una estación de servicio piola Para usar con mi Hot Wheels Tiene que haber alguna piola, boludo Estoy comprando una banda de pelotudeces Después no tengo lugar para dejarla, boludo Esta, boludo Estación de servicio miniatura Shell Amigo, está re fachera esta Shell ¿Qué onda? Está muy cheto esto, boludo Comprala Ok, lo voy a dejar acá Perdón Pero siempre quise uno de estos que funcionen bien, amigo Todos los que tenía funcionaban para el orto de los walkie-talkie, amigo Qué cheto los walkie-talkie, amigo Me re había olvidado de esto Ese era otro problema también De que tenía yo Que tipo, literalmente En Santa Fe no se vendían casi nada De las cosas que se veían por la tele y cosas así Y Mercado Libre no existía Entonces, tipo, te tenías que conformar Con lo que encontrabas yendo al centro, ¿me entendés? Tipo, ibas al centro Y comprabas un Hulk Un Pou No existen muñecos de Pou Yo hubiera comprado uno si existirían Ok, tenemos walkie-talkie, Hulk Estación de servicio Hot Wheels Ocho clera Tabla de skate Monopoly Y el Bumblebee Amigo, pará Ya tengo una banda de cosas Amigo, pará Me fui a la mierda, boludo Ahora sí que no me va a dar el presupuesto Me olvidé que tenía tantas cosas, amigo A ver Si agrego la bicicleta 94.000 pesos En regalos de Navidad Para saciarme Lo que no pude comprar de chico Bancarrota total, creo yo Que si pasa esto es bancarrota total Pero si sacamos la bicicleta Son Bueno, siguen siendo 54.000 pesos Sigue siendo una banda de guita mal Pero bueno Ojo Los walkie-talkie sí o sí Alcance de hasta un kilómetro Nada, recopado, amigo Tipo, le doy un walkie-talkie a Agus Bob Y podemos hablar por walkie-talkie Literalmente Si es que funciona bien, boludo ¿Te imaginas darte un walkie-talkie con un amigo? Y tenerlo, tipo, en tu pieza Y que la nada, escuchar un ruido Qué onda, capo Despertate Espero que me dé el presupuesto Para comprar todas estas cosas Nos vemos dentro de una semana Cuando ya tenga todo Gente, ya pasaron dos días Ya me llegaron todas las cosas Lo que voy a hacer ahora es el unboxing De todos los regalos que compré De cosas para Navidad Que me hubieran gustado tener de chico Así que nada Ahora es como Me siento en Navidad Y faltan bastante días para Navidad Así que nada Voy a arrancar Con el más obvio de todos Porque, tipo, ya se ve la caja Para ir a ver la nueva de Spider-Man, boludo Bueno, voy a dejar toda la mugre Acá al costado, como siempre Porque no me voy a poner a ordenar En pleno directo Tengo que tener mucho cuidado Con romper esto Porque después es una mugre increíble Bueno, terminó siendo más chiquita De lo que parecía Terminó siendo más chiquita De lo que parecía, boludo Uh, pero está muy fachera, boludo Gente, está muy fachera Esta pochoclerita, boludo ¿Qué onda? Me siento literalmente en el cine Con esta poronga, boludo Encima yo le dije a mi viejo Que capaz se la regalaba a ellos Ni en pedo Me la re quedo, boludo Así que nada La pochoclera Sueño cumplido No sé por qué no traigo una tijera, boludo Tipo, me intento hacer el canchero Con el carambit lore este de mierda, boludo Ok, no tengo ni puta idea De qué es esto, boludo Los walkie-talkie, amigo No, re piola esto No tiene pilas, ¿no? Bien, viene sin pilas Ah, boludo, la puta madre Cuatro pilas te pide Pero la concha es su madre, amigo Ocho pilas en total Me terminan saliendo más caras las pilas Que el aparatito del orto, boludo Ey, esto está bastante zarpado ¿Saben lo que voy a hacer? Le voy a dejar uno al portero del edificio Y que me hable por acá Cada vez que viene alguien a visitarme Revivido Ah, Wop, te doy uno de estos, boludo Ah, Wop vive cerca de mi casa, boludo Podríamos usarlo Después lo probamos Pero voy a comprar la pila del tuyo La concha de tu madre La típica Un Hot Wheels, gente Me terminó viniendo uno bastante fachero, boludo Tipo, es como uno Todo moderno Un auto todo moderno ahí Van con una banda al Hot Wheels Me da lástima sacarlo O, pará, no lo saco ¿No lo abro? Y, pero si vino la estación de servicio Lo voy a querer usar en la estación de servicio Bueno, pará Lo dejo acá Acá no sé qué poronga hay Literalmente No tengo ni idea de qué hay Es carambi de mierda, boludo Yo no puedo creer Ah, ni siquiera necesito cortarlo, boludo Es una... Ahí está Ni siquiera necesitaba cortarlo Era tirar un toque y ya Uh, amigo, el Monopoly No, repiola, amigos Monopoly para jugar ¿Quién quiere venir a mi casa a jugar al Monopoly, boludo? Uh, está muy fachero este Monopoly, boludo Amigos, ¿saben hace cuánto no juego un Monopoly, boludo? Tipo, la verdad que tengo bastante ganas de jugar un Monopoly El emocionante juego de negociar propiedades ¿Ustedes creen que los millonarios juegan un Monopoly pero con plata de verdad y propiedades de verdad? La verdad que estaría bastante piola jugar ser millonario y jugar un Monopoly con plata de verdad Tipo, me la reviviría ¿Por qué tiene olor a marihuana el Monopoly, boludo? Ok ¡Ojo! ¡No! ¡Amigo! ¡La estación de servicio! No, pero seguramente hay que armarla, boludo ¡Qué paja! A ver, para, voy a intentar a ver si es muy fácil armarlo Amigo, ni en pedo armo esto ahora, es re complicado Amigo, tiene hasta cables O sea, tiene hasta luz adentro de la estación de servicio Y acá están todos los stickers que le tenés que meter, boludo Miren los stickers del mercado y todo Tiene hasta baño, boludo No lo puedo creer Esta caja vino un poco hecha mierda, sinceramente Un poco bastante hecha mierda vino Ok, hay una sola cosa acá A ver qué es Otra bolsa ¡No! Amigos, el Hulk Uy, amigo, es la primera vez que tengo un Hulk en mi vida que está piola Uy, amigo, te juro que iba a salir una pieza todo volando Uy, amigo, está bastante fachero el Hulk este, eh Eh, miren este Hulk ¡Ojo! Amigo, está muy fachero el Hulk Esta fue una muy buena compra, boludo O sea, es un tamaño muy bueno Tiene acá su plataforma Igual la plataforma es media chota, boludo Pero el muñequito está cheto Sinceramente pensé que iba a ser medio poronga el Hulk Porque salía bastante barato Pero está muy bien hecho y muy fachero Así que la verdad que 10 de 10 el Hulk Amigos, yo te juro que quería tener un camaro nomás para tunearlo como Boom Blee Y pensar que tengo un Boom Blee en mi casa, boludo Sería el mejor día de mi vida, boludo Amigo, esta es la caja más dura que abrí en mi vida Ah, ok, no, tiene cinta todavía Vamos a sacarlo Amigo, este lo encontramos a 6.000 pesos Y en realidad estaba Bueno, amigo, ¿qué onda este plástico? Es el plástico más duro de la historia, boludo No se puede cortar Uy, no, ¿qué hice? No Amigo, el plástico es una poronga Esperen que le ponga la puerta a esta de nuevo No puede haber plástico más vieja que este Te juro que un pote de Danette Tiene mejor el plástico que este Boom Blee, boludo Miren mi super transformer, boludo Ahora vamos a intentar transformarlo Que es el verdadero reto, boludo Tipo, el verdadero reto es poder transformar esta mierda sin romperlo Yo siempre los rompía, boludo Pero bueno, a ver Va, va, va Estoy construyendo luego, boludo De a poquito va quedando, boludo No puede ser más trucho Creo que me va a costar más armar el auto este de mierda Que armar la estación de servicio, boludo Me estoy estresando Ahí quedó el camaro Esto es como un coso nuevo que tiene el auto Para que funcione más piola ¿No ves? Tipo, es como que va así Recheto Bueno Ahí quedó Ya no sé qué auto de chano Último paquete Ya supongo todos sabrán qué es Puta madre Está más grande que la mierda esto, boludo Ok Último paquete Adentro de esto hay otro cartón Pero adentro de este cartón Hay un putísimo skate A mí no lo puedo creer Tengo por fin mi tabla de skate Está armada, amigo Ok Ojo Pensé que iba a venir desarmado yo, boludo No, amigo Está muy fachera esa tabla Miren esas ruedas, boludo Ahí Element Cartón Para allá Ahora te juro que se rompió Sí o sí El boom Bueno Ahora, gente Me voy a tirar un truquito A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bien, casi me hago mierda, boludo Casi Voy a hacer un truquito Uno solo Amigo, no hago esto hace un millón de años Si me llevo a matar en directo Va a quedar muy mal ¿Qué truco vas o no? ¿Quedó clipeado? ¿Quedó clipeado? ¿Quedó para el directo? Bueno, espero que les hayan gustado Los regalos de Navidad Después de ver si puedo armar La estación de servicio Lo que más me gustó fue el skate Porque es una tabla que siempre quise Seguramente no tire ningún truco ni nada Porque si llego a ponerme a tirar trucos Me voy a caer Y me voy a reventar la rodilla de nuevo Y ni pinta esa Porque ni siquiera tengo la alta médica todavía Porque no fui al gimnasio Así que nada Chau, YouTube Nos vemos Un saludo